El hombre que fue arrestado durante un operativo de crueldad animal en un matadero se declara culpable en la corte criminal, uno de ellos. Su defensa alega que su cliente llegó a un acuerdo con la fiscalía por su deteriorado estado de salud. Gina Romero nos amplía. Gracias y muy buenas tardes. El hombre que era dueño del matadero localizado en la ciudad del Doral se declaró culpable a cambio de recibir cinco años de probatoria y convertirse en un informante de la fiscalía. Este hombre de 70 años decidió no pelear por los 26 cargos de crueldad animal que enfrentaba y se declaró culpable. La defensa de Gregorio Santana, quien había afirmado que la ley de crueldad animal era inconstitucional, declaró que en Coco Farms, el rancho de Santana, no existió maltrato animal. La investigación llevada a cabo por la organización ARM grabó como evidencia la forma como apuñalaban a los marranos y degollaban a las cabras frente a los clientes que compraban los animales sacrificados. Gregorio muy pronto cumplirá 71 años y de salud está muy mal. Este acuerdo con la fiscalía es lo más conveniente por el estado de salud deteriorado que presenta mi cliente. Richard Cuoto, quien dirige la organización privada ARM, que protege los derechos de los animales, entregó estas imágenes a las autoridades. El rancho estaba localizado en la 118 avenida y la 41 calle en el Doral. Oficiales encubiertos de la organización pudieron grabar el video el 24 de diciembre del 2014. La organización ARM no quiere ver más que maltraten a los animales y sabemos que el señor Santana no mató a ningún animal, pero estamos satisfechos con el acuerdo al que se llegó con la fiscalía. Cuoto llamó al acusado como el padre de la industria de los mataderos ilegales. Por otra parte, en el cierre de los ranchos en Palm Beach, un juez decidió que las imágenes grabadas sin la autorización del dueño de Rancho García sí podrán ser utilizadas en el juicio que enfrentará Jorge García. Por su parte, el señor Santana también deberá pagar una donación de 25 mil dólares a la organización que protege a los animales. Para América Noticias les informó Gina Romero.